Estamos acá, porque en Argentina en estos años ha sucedido una revolución. Esta Argentina se ha abierto, esta Argentina se abrió y esta Argentina parió algo nuevo. Y parió algo nuevo que es esta generación de jóvenes. Y la parió con aquello que fuimos, la parió con todos los antepasados. Esta Argentina se abrió y entraron los otros. Este es un momento para convencer, este es un momento donde no hay que tolerar la diferencia, que es uno de los discursos más arbitrarios que escuchamos, más autoritarios. Es un momento en que hay que salir a convencer, en que hay que escuchar, en que hay que incorporar, en que hay que estar abiertos y hay que salir a convencer porque estamos acá convencidos. A nosotros no nos guía una candidatura, ya lo sabemos, nosotros no somos como otros, que hacen de un candidato un partido político, de un candidato un nombre de partido. Argentina necesita más industrialización que sustituya importaciones. Porque hoy les decía a muchos compañeros, la función del bienestar de la clase media argentina, a veces es la función del malestar político con quienes provocan esos cambios. No cabe la menor duda que cuando hay más empleo y mejores salarios, la calidad de vida implica adquirir desde un auto hasta un electrodoméstico y muchos también tienen esa tendencia en la República Argentina a atesorar o ahorrar en moneda extranjera. Y ahí es donde se produce siempre la tensión, pero tiene que quedar en claro una sola cosa, la República Argentina necesita ineludiblemente este liderazgo extraordinario de la Presidenta para ratificar el rumbo de ser un país soberano que defienda la autonomía en el desarrollo económico, utilizando los instrumentos y las herramientas del Estado. Y quiero transmitirles a ustedes este compromiso que ineludiblemente ustedes van a tener. Ustedes forman parte de una generación política que será fundamental para ratificar el ejercicio pleno y soberano de la Argentina en el concierto de las Naciones del Mundo. Y ustedes van a tener la responsabilidad con convicción y militancia en la acción política de tener en claro que en la Argentina existe una contradicción fundamental de ahora para el año 2015 y en adelante. Democracia versus corporaciones. O gobierna la democracia a través del voto popular o gobierna las corporaciones a través de gerentes afines a sus intereses. Y como decía Juan Domingo Perón, nosotros no estamos en contra del capital, estamos en contra del capital que se erige en la oligarquía para disputarle el poder al Estado en detrimento de los intereses populares.